Y ahora vamos a conocer la María del Mar Fernández, señores, es actriz, bailarina y acróbata dominicana. Se ha destacado en las tablas y en películas en los Estados Unidos. La artista es hija del dominicano, el actor dominicano Vicente, Víctor Fernández, perdón, Víctor Fernández, y aspira no solo a posicionarse en el mundo artístico, sino a producir contenido de calidad internacional. Inició su preparación como actriz a los 14 en el Interloquen Center for the Arts en Michigan, luego en Nueva York Film Academy de Nueva York y Los Ángeles, y en 2012 llegó a la renombrada Academia Royal Academy of Dramatic Art en el Reino Unido. Cinco años más tarde cursó un cuatrimestre en el Dramatic Academy de Londres, y luego se graduó en el Emerson College, una universidad privada de Boston que se enfoca en la comunicación y las artes. Además fue gimnasta durante muchos años. Bienvenida, niña, qué preparación. Con esa mega preparación, no digo yo, te hayan escogido a ti para trabajar en la nueva película de Jennifer López, que se va a estrenar en Prime Video y de la que no se puede hablar mucho, pero donde estás, bienvenida. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí, un honor la realidad. Ok, vamos a empezar hablando por eso porque ya fue publicado, y aunque tú no puedas dar muchos detalles, sí es importante que esta producción se filmó aquí en República Dominicana. ¿Cómo se llama? Se llama Shotgun Wedding y estará estrenando en Amazon Prime. Tiene la palabra matrimonio en la película, a ella le encantan las palabras matrimonio y los matrimonios. Sí, ya salió una este año de una boda, no imagino que fuera bueno guardarla para el año que viene. Ok, o sea que saldría el año que viene. Sí, enero 27. ¿Cuántos actores dominicanos trabajaron? Deberían haber por lo menos 40, yo sé que conmigo habían 35. ¿Y eran bailando, eran de extras o habían actuaciones dentro del grupo? La mayoría de nosotros éramos parte de la boda, ya que es una boda. Es una boda. Y estaremos mucho del talento local reconocido en esas escenas. Tu papel era el de Amanda, que al final no se sabe si queda o no queda cuando hagan todas las ediciones, pero esperamos que quede. Pero tú has logrado muchas cosas ya y eres jovencita. Sigues siendo acróbata, recuerdas tus años de gimnasta. Me encanta. Hasta ahora, ¿cuáles son esos logros? Bueno, la realidad que simplemente el irme a los 14 años y poder enfocarme en mi arte y decir esto es lo que yo quiero hacer y me quiero enfocar en esto, en contar historias y cómo lo puedo hacer de la manera más efectiva. Que yo pueda ser una buena colaboradora en teatro, en cine, en un comercial, en lo que fuera, para donde pueda mezclar también teatro, circo, baile, no solamente una cosa. Y siento que traer esa knowledge y esa experiencia, ese conocimiento de Estados Unidos, creo que va a ser una aventura aquí. Pero eso para musicales, para teatro musical en Broadway sería buenísimo. Sí, y me encanta. Tienes la preparación. Para eso hay que irse allá y audicionar en todas las obras. Pero tú aquí también has trabajado en una película que acaba de estrenarse, Padre Se Busca. Padre Se Busca, sí. Cuéntame. Esa se filmó en el 2019, fue mi primera película largometraje y fue mi primera actuación en español, yo creo que desde que tenía ocho años, cuando descubrí mi amor al teatro. Y es una película que estrenó la semana pasada. La semana pasada, ahí estuvimos viendo quiénes son los protagonistas y qué papel haces tú en la película. Vamos a ver imágenes, ¿no? De Padre Se Busca. Está Memo, José Guillermo Cortines, Johnny Estrella, Yaritza Reyes, tanto como Juan Carlos Pichardo y entre otros está Verónica Montez, que es una actriz peruana, mexicana. Y me encantó ver su disciplina y enfoque durante los días de rodaje y se lo mencioné en el estreno también. Eso es lo más importante en un actor. Pero es interesante, tú que acabas de tener dos experiencias, una con unas producciones extranjeras, aunque filmadas en República Dominicana, y otra con una producción local. ¿Qué tú crees que le falta a la local para tener esa calidad o esa trascendencia o ese mercado que tienen las extranjeras? La realidad, yo entiendo que vamos por un muy buen camino. De lo poco que he visto en mi experiencia aquí, hace diez años no existía nada de esto. Siento que con un poco más de organización en todos los sentidos podremos hacer un mejor trabajo. Pero entiendo que eso es algo que viene con el tiempo y aprendiendo claramente de las producciones que vienen, tanto también enseñándolo nosotros como lo hacemos aquí. Y creo que todo va evolucionando con el tiempo. Ahora hay una búsqueda de latinos, porque hay una búsqueda de la diversidad en todas las películas y en todas las plataformas de audiovisuales. ¿Crees que ahora hay muchas más probabilidades para aquellos talentos dominicanos que han crecido soñando poder algún día protagonizar películas internacionalmente? Justamente hablaba de eso con una de mis colegas de la película, de cómo hay muchos actores emergentes ahora y cómo sentimos que hay posibilidad en el cine y en el teatro. Entiendo que si le damos chances a caras nuevas de por lo menos audicionar, entiendo que vamos a tener muchos talentos que son capaces y que están preparados y que se han ido a lugares diferentes para poder traer algo diferente a la mesa y tener más talentos locales que le den oportunidades. ¿Dónde tú vives? Yo ahora vivo aquí. Ahora vives aquí. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Próximo proyecto? Bueno, creo en el momento estoy trabajando con animales de terapia y servicio, que es algo muy importante en mi vida y eso me ayuda a aterrizarme un poco. Sí, sí. Y entiendo que creo que puede ser que empiece a escribir algo que me emocionó o que me inspiró hoy. Eso veremos que creo con eso. Y también creando contenido para las redes, que es algo que me da mucha alegría y nada, seguir adicionando. ¿Qué están tus redes? María del Mar, Fernández, no sé cómo se llaman, pero ahí estamos viendo este joven talento que ya está trabajado en varias obras de teatro y que aspira también a Broadway. ¿Por qué no? Lánzate, lánzate a Broadway. Mira, ahora tenemos una actriz dominicana que va a protagonizar el último musical de Andrew Lloyd, el más reciente musical de Sir Andrew Lloyd Webber. Tremendo honor. Y eso nos coloca muy bien, nos posiciona con un nombre y una buena reputación. Aprovechate de eso. Enhorabuena, María del Mar. Señores, hacemos una pausa.